Hemos estado cantando canciones de Fuerteventura, que es el segundo álbum, y esta canción se llama Fuerteventura. Y entonces... Y entonces notáis la diferencia. Fuerteventura, que es el segundo álbum, que es el segundo álbum. Fuerteventura, 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 que es el segundo álbum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!